La Marina, una de las grandes entidades del mundo de One Piece, una de las principales defensoras del mundo y balanza, en principio, de lo que se supone que es la paz dentro del mundo de One Piece. Una institución con una panda de titanes colosales como almirantes, vicealmirantes y marines randoms sin más, bastante interesante, en la cual, pues bueno, pues creo que sería bastante interesante también hablar un poquito sobre cuáles son los marines más poderosos de toda la institución y de hecho ordenarlos, ¿vale? Del quinto al primero. ¿Por qué he decidido cinco? Porque cinco tiene una rima muy bonita. Brinco, brincar de felicidad, brincar de emoción. ¡Ay, qué palabra más bonita! ¿Cuántas cosas conlleva el verbo brincar? Buenos días, Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un top 5 sobre los marines más poderosos del mundo de One Piece actualmente. Porque, Nakamas, esto es algo actual, ¿de acuerdo? No estamos hablando de los cinco marines históricos, ¿vale? No voy a meter a Kong de por medio, que ya está más jubilado y retirado que la duquesa de Alba. Va a ser un top enfocado a los personajes que hay en la actualidad manteniéndose activos, es decir, pues los almirantes, Garp, Sengoku y compañía. Pero, Nakamas, para los más perdidos, antes de comenzar con el top voy a explicar un poquito por encima lo que es la marina, en qué consiste esta institución, ¿de acuerdo? La marina es la principal fuerza militar dentro del mundo de One Piece a nivel del gobierno mundial y, bueno, de la propia marina, ¿vale? Dos instituciones que en principio son independientes, gobierno mundial y la marina, pero que trabajan entre sí de una manera conjunta. Es algo así como si el gobierno mundial fuera el gobierno de un país, ¿vale? Y la marina fuera la policía. ¿Qué pasa? Que como en el mundo de One Piece no hay bandidos apenas, sino que lo importante son los piratas, puesto que por eso estamos en la gran era de la piratería, la principal delincuencia está dentro del mundo de los piratas. Entonces, en vez de una policía terrestre, lo que más hay son marines, ¿de acuerdo? Los marines actúan como si fuera la policía en el mundo real, pero enfocados especialmente en el mar. En principio, una de las tres grandes balanzas de poder dentro del mundo de One Piece. Lo que pasa es que esto empieza a tambalear un poquito ya, ¿vale? Porque las tres balanzas eran los Yonkou, los Ichibukai y la marina. Los Yonkou han cambiado mucho. Siguen siéndolo en principio una balanza de poder, pero ya vemos que, bueno, se han ido Kaido, Big Mom, Shirohige y compañía y ha entrado gente un poco más revoltosa, como es el caso de Kurohige, Luffy y, bueno, Baggy, si queremos contarlo como revoltoso, pues sí, con la tontería ha creado Cross Guild. Y luego, en tercer lugar, tendríamos los Ichibukai, los cuales ahora mismo son muchos los marines poderosos dentro del mundo de One Piece. Sin embargo, cabe destacar los cinco más poderosos, los cuales, bueno, se puede intuir que estarán en los rangos más altos, lógicamente, entre almirantes, vicealmirantes, almirantes de flota y demás. Sin embargo, cabe recalcar que este es un top actual. Es decir, Nakamas, vamos a contar con la fuerza que tienen ahora los personajes. No en un pasado, no en una película, no antes del Timeskip, sino la que tienen ahora, que veremos que muchos personajes han incrementado su fuerza y otros han descendido su fuerza debido a causas como la edad. No me voy a enrollar más, Nakamas, vamos a ello. En el número 5 tendríamos al que en su momento fue el almirante de flota hasta la Guerra de Marineford, donde decidió ya retirarse y medio jubilarse, el almirante Sengoku. Sengoku es uno de los marines más históricos de todo el mundo de One Piece, ¿vale? Habiendo sido protagonista junto a Garp de la gran era donde vivieron Roger, Shirohige, Rox y compañía. Es decir, una era muy movida en principio y de momento más fuerte que la actual. De momento, ahora mismo, pues están empezando a pasar por encima a esa era, pero hasta la fecha creo que un Roger rey de los piratas, un Shirohige Prime, los piratas Rox y demás, pues era mucho más revoltoso de lo que hay ahora mismo, por lo menos de momento. Junto a Garp era en la pareja perfecta el Dream Team de la marina, ¿vale? Eran básicamente Ping y Pong, Garp y Sengoku. Los dos, posiblemente, históricamente hablando de los almirantes y marines en general más fuertes de la historia. Pero actualmente, Nakamas, eso ha cambiado bastante. Ha pasado un time skip, Sengoku se ha medio retirado. Vemos que sigue en la marina de manera activa, pero ya no ejerce esas labores de almirante de flota. Está como una especie de prejubilación, digamos, que está más en la marina por pasar el rato que por trabajar. Y de hecho, Oda se ha preocupado por mostrarnos cómo efectivamente Sengoku, en tan solo dos años, ha envejecido mucho. Pues con ese rollito que muestra de cómo más pasotismo y más sedentario comiendo galletas, ese pelo blanco dando a entender que ya está muy cerca o ya prácticamente está en la vejez. Es decir, un Sengoku que ha perdido mucho. Si esto fuera antes del time skip, Sengoku no estaría en el quinto puesto, estaría puestos más adelante. Y si estuviéramos hablando ya del top histórico, probablemente estaría el segundo o tercero más fuerte de todos. Sin embargo, y debido a la edad, está en quinto puesto. Vamos a pasar con el cuarto puesto. Este es el que más me ha costado elegir entre el cuarto y el tercero, ¿vale? Ahora lo veremos ahí debatiendo entre la vida y la muerte quién se queda con cuarto y quién con tercero. Hasta la fecha yo creo que están muy parecidos de nivel, pero vamos con mi decisión final, ¿de acuerdo? Esta decisión es que el cuarto puesto la tiene Kizaru, Borsalino. Sí, sé que a muchos os parecerán muy locos, pero tengo algunos argumentos para justificar por qué Kizaru no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino el cuarto marine más fuerte actualmente. Kizaru es la mano derecha de Akainu y esto podría dar de una manera u otra a entender que es el segundo más poderoso de todos. Sin embargo, esto puede deberse a porque a día de hoy Fujitora tiene mucha enemistad con Akainu y vemos que Green Bull es un personaje que todavía queda bastante por demostrar y explotar a pesar de que hemos visto que ha sido capaz de llevarse a Edward Weevil en este último capítulo. Y donde Green Bull para mí, la verdad que bueno, a expensas de ver bastante de él, perdió mucho respeto y mucho poder a la hora de haberse achantado tanto ante Sanks. Algo que en lo personal a mí me molestó un poquito ya que era una presentación de un almirante. Dudo que Kizaru se hubiera achantado de esta manera o dudo que cualquier otro se hubiera achantado tanto como lo hizo en aquel momento Green Bull. Con lo que por eso mismo Green Bull, de momento, y a expensas de ver más de su poder, queda descartado. Kizaru es la mano derecha de Akainu básicamente por eso. Por un lado, Fujitora está enemistado con Akainu. Green Bull tiene cositas pendientes y es muy fanboy de Akainu como para ser un mano derecha. Y Aokiji actualmente está retirado de la marina. Aún así lo tendremos en este top por motivos que ahora explicaré, pero para mí Aokiji está por encima de Kizaru por algún que otro motivo. Lógicamente, Kizaru es un almirante y esto ya automáticamente le va a colocar en el top 5 sin ninguna duda. De hecho, bueno, no tengo la más mínima duda de que actualmente y de manera activa en lo que es el almirantazgo, el más fuerte es Akainu y después estaría Kizaru, entre los almirantes. Pero en este top genérico lo pondremos en el número 4. Vamos con el tercero, que también va a explicar un poco el cuarto. El tercero es nada más ni nada menos que el señor de hielo, Kuzan Aokiji. Y diréis, quinto, para de decir tonterías. Aokiji ya no es un marine, hombre, por favor. Y hasta que Oda demuestre lo contrario, efectivamente, Aokiji ya no es un marine. Ya dejó de ser un almirante, dejó de ser la rey de Punjazar. Y bueno, locura máxima, se ha metido en la tripulación de Kurohige. ¿Nos huele un poco raro? Pues bueno, un pedo mío huele mejor que esta situación de Aokiji. Aún así, creo que es un personaje que a día de hoy lo seguimos relacionando muchísimo con la marina, con el poder de almirante, un nivel almirante que solemos utilizar mucho ese baremo. ¿Es nivel almirante, es nivel yonko? Pues bueno, creo que Aokiji, a pesar de que ahora no esté en la marina como tal, en este top me parece muy interesante tratarlo como tal. Además de que todavía está en la baza guardada de que sea un agente doble metido en la tripulación de Kurohige y efectivamente siga siendo un almirante o algo del estilo, o que por lo menos siga perteneciendo a la marina. ¿Por qué considero que Aokiji es más fuerte que Kizaru? Bueno, realmente los considero casi a la par. Los considero que son dos personajes que tienen el mismo nivel o rozándolo el uno con el otro. ¿Cuál es la diferencia? Por un lado, Kizaru es un personaje mucho más sanguinario y de una mente mucho más fría. Vaya ironía. Cuando un personaje es tan sanguinario, es tan... tan que se la pela todo y emplea su poder, obviamente va a parecer mucho más fuerte y más desatado que un personaje que conserva y guarda su poder para las situaciones realmente necesarias. En este caso sería Aokiji. Kizaru lo suelta mucho más sin ningún problema. Todo quedó claro, por ejemplo, a Aokiji. Tras en Nieslobi, donde se contuvo totalmente su poder, o Kizaru, en Shabaody, donde, no dudo lo más mínimo, intentó bajarse a todo Dios. Pero no es solamente esto. Otra cosa por la que considero que Aokiji está por encima de Kizaru es porque Kizaru todavía no ha enfrentado a Akainu. Y sin embargo, Aokiji sí lo hizo. Aokiji enfrentó a Akainu en Punhazar, ¿vale? Un combate que duró días y días y días. Fue un combate eterno, dando a entender que la situación estaba terriblemente igualada. ¿Cuál es la diferencia? Pues que al final Akainu acabó ganando. Si Aokiji hubiera ganado, para empezar, sería almirante de flota a día de hoy. Y además de eso, estaría en el número uno. Sin embargo, fue Akainu el ganador. Ese combate me hizo demostrar que Aokiji está casi, o por lo menos, muy cercano a un nivel de Akainu, mientras que Kizaru todavía no hay pruebas para ello. Y simplemente por las pruebas y la objetividad de la situación, me veo un poco en la obligación, entre comillas, de poner a Aokiji por delante de Kizaru. Si Kizaru diera un enfrentamiento a Akainu, pues bueno, podrían pasar cosas parecidas y me replantearía el top. Hablando de lo que hemos visto al momento, Aokiji está por encima. Nakama, si te está gustando este vídeo, el top y demás, me encantaría que vayas ahí debajo, le des al botoncito de suscripción y sobre todo también que actives la campanita, ¿vale? La campanita es muy importante, no suelo spamearla, pero es muy importante, Nakama. Incluso si ya estás suscrito, me encantaría que le dieras a la campanita para que te enteres de todos los vídeos, comentarios y demás que hago, ¿vale, Nakama? Así que suscríbete, por favor, y activa la campanita. Muy bien, Nakama, vamos con el segundo puesto. ¿Quién es el personaje que está en el segundo puesto, el segundo marine más poderoso actualmente en One Piece? Esto, yo creo que habrá mucha gente que esté a favor mío y habrá gente que piense que no. Este personaje es nada más ni nada menos que el héroe de la marina, el señor Monkey D. Garp. ¿Por qué considero que a Sengoku le ha afectado el paso del tiempo tanto como para bajar hasta el quinto puesto y Garp no? Garp se mantiene en segundo puesto. Bueno, la primera razón de todas es porque hemos visto un Garp mucho más activo de lo que está Sengoku, ¿vale? Sengoku no ha tomado acción en ningún momento, no ha tenido combates, no ha tenido absolutamente nada, cosa que Garp de momento tampoco mucho, pero Garp actualmente no es vicealmirante, ya se retiró de ese puesto, ahora está como instructor, si no recuerdo mal, pero está de una manera mucho más activa entrenando a gente como Kobe y el Mepo y además de esto, actualmente está haciendo un movimiento muy tocho, ¿vale? El movimiento que está haciendo, spoiler para la gente que no esté al día en el manga, ha saltado un poco este videito. Garp actualmente está movilizándose hacia donde está Kurohige, ¿vale? Esa situación ya nos va poniendo por delante, ¿no? Pues que Garp todavía es potente y tiene ese dicho que se dice de quien tuvo retuvo, ¿no? Pues bueno, pues Garp es el claro ejemplo de esto, es el héroe de la marina, es históricamente posiblemente el marine más fuerte de toda la historia. Detrás ya estará Nakaino, estará Kong, estará Sengoku y estará lo que sea, pero Garp queda claro que es como Goldie Roger, al rey de los piratas y a los piratas, Garp a la marina, héroe de la marina. O sea, son los dos personajes posiblemente más fuertes junto a Shirohige de toda la historia de One Piece, por lo menos conocida hasta ahora, a expensas de ver a Rox, a Im, al Gorosei, a Luffy explotando y demás. Entonces, imaginaos la situación actual si Goldie Roger o Shirohige siguieran viviendo. Bueno, estos dos personajes habrían perdido mucha fuerza, como fue el caso de Shirohige, que en Marineford no era igual de fuerte que el Shirohige Prime de aquel entonces. Sin embargo, era considerado el hombre más fuerte del mundo a pesar de esa decadencia, porque tenía tanta fuerza que aún bajando seguía siendo el más fuerte. En este caso con Garp pasa lo mismo, Garp ya no está tan activo como le estaba antes, y eso es así, y Garp ha perdido mucha fuerza respecto a lo que en su momento fue. Sin embargo, creo que antes del timeskip, Garp era el marine más fuerte de todos, sin discusión, ni a Kainu, ni a Sengoku, ni nada, y a raíz de este timeskip, al igual que a Sengoku le ha afectado mucho y ha bajado puestos, Garp también baja un puesto. Garp baja del primer puesto, que sería en el pre-timeskip, al segundo, donde todavía sigue siendo un puestazo terrible, pero hay un personaje que le ha superado clara y casi objetivamente. Garp, el héroe de la marina número dos. Y en el primer puesto, Nakamas, creo que todo el mundo nos lo estamos esperando, efectivamente, la leyenda. Un personaje que, bueno, llevamos tiempo sin verle, la verdad, y es curioso debido a su importancia, hace mucho tiempo ya que no le vemos, y estamos esperando ya un movimiento suyo, ¿no? Quizá Eru ya está movilizándose hacia Ejeb, el Gorosei está empezando a sentirse nervioso y mover cositas. Ya va siendo hora de que el número uno, el más fuerte de todos, Kondi Oriano, empiece a hacer su movimiento. Un personaje al cual llevamos mucho tiempo sin ver, pues prácticamente desde ese arco que consideramos, bueno, que la gente considera relleno, pero que realmente no lo es. Ese arco del G4, G5, G6, yo qué sé, el G7 creo que era, no sé cuál era, pero bueno, bueno, un arco muy pequeño para la altura de este personaje. Es broma, Nakamas. El señor Sakazuki Akainu, ¿vale? Alias Hitler de One Piece. Creo que actualmente no debería haber ningún debate respecto a que este personaje es el marine más fuerte de toda la entidad. No creo que sea históricamente el marine más fuerte, repito, Sengoku y Garp en su prime, estoy seguro, de que sobrepasaban a Akainu sin ningún problema y realmente lo que le ha hecho ponerse a Akainu en primer lugar no es que haya podido mejorar mucho del pre-time skip al post-time skip, sino que el número dos, Garp, ha empeorado por vejez y por un poco más de sedentarismo. Es decir, menos acción hace que Garp baje un puesto, no que Akainu lo suba. Lo que pasa es que traen en consecuencia uno de otro y eso hace que Akainu sea el más fuerte de todos actualmente. Ganó a Aokiji en Punhazar, con lo que ya le pone objetivamente por encima de Aokiji y es verdad que en el pre-time skip, ese momento en el que mató a Ace y Garp estaba ahí siendo sostenido por Sengoku, ahí Garp lo dio a entender, o por lo menos yo creo que Oda quiso dar a entender que si Sengoku no le agarraba, Garp se cargaba a Akainu. En ese momento Garp estaba por encima, ahora ya, como he explicado, no. Akainu es el marine más poderoso de todos, todo está perfilado aquí. Una de las batallas finales de One Piece de Marina contra piratas, sea Luffy o bien contra Akainu, o Sabo contra Akainu, uno de los dos, o el hermano de Luffy, que no pudo derrotar a Akainu, o el hermano de Luffy y Ace, que actualmente tiene el poder de Ace como venganza un poco de la mera mera sobre la Magu Magu no Mi de Akainu, en aquel entonces no pudo derrotar, pues bueno, uno de los dos va a enfrentarse a Akainu, es lo que tiene toda la pinta, y claro, es el final boss de la marina, con lo que por lógica tiene que ser el marine más fuerte actualmente. Además de esto, Oda comentó que la Akuma no Mi de Akainu, la Magu Magu no Mi, la del Magma, es la Akuma no Mi con mayor poder destructivo de todo One Piece, superando a frutas tan locas como la de Fujitora, capaz de traer meteoritos a la tierra, la Gura Gura no Mi de Shiro Hige y actualmente de Kuro Hige, esa que es capaz literalmente, según Oda y según Sengoku, de destruir el mundo, pues bueno, pues la Magu Magu no Mi es capaz aún más de destruir el mundo, más fuerte que la Yami Yami no Mi, la oscuridad de Kuro Hige, que la Ito Ito, el poder más destructivo de todos lo tiene Akainu, echa un par de velitas para arriba, y Kana ahí un montón de meteoritos que ha tomado por culo. Con lo que creo que entre el poder, entendemos que los haki tan poderosos que tendrá Akainu, y sobre todo, pues que es almirante de flota, todos estos conjuntos hacen que actualmente Akainu sea el marine más poderoso de One Piece. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este top 5 de los marines más poderosos de todo One Piece. Espero que lo hayáis disfrutado, me encantaría que vayáis a los comentarios a decir si estáis de acuerdo conmigo, si no lo estáis, vuestro top personal me encantaría que lo pusierais, por qué creéis que estáis o no de acuerdo con mis comentarios, todo es bienvenido ahí debajo Nakamas en el feedback de los comentarios. Y por otro lado, como he dicho a mitad del vídeo, me encantaría pederos que le deis un likecito, y sobre todísimo que os suscribáis ahí debajo y le deis a la campanita, guapísima, guapísima. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!